¿Qué vemos desde aquí? En Venezuela ha empezado una conspiración política, mientras que en Argentina empieza una conspiración económica, con los fondos buitre. Felizmente nos hemos unido, los latinoamericanos, desde el G77 más China condenamos, rechazamos a los fondos buitre, y la hermana Cristina, su gobierno, su pueblo, y junto al mundo entero derrotamos, así siento, así veo, los fondos buitre, y cuando fracasan con una agresión económica argentina, ahora preparan una agresión política, con una emboscada la compañía Cristina, con la muerte del fiscal. Yo saludo, admiro muchísimo al expresidente, y también en paz descanse, Néstor Kirchner, decía, Latinoamérica no es el patio trasero de Estados Unidos. En Argentina, entre Fidel, entre Hugo Chávez, Lula, Kirchner, yo estaba dirigente todavía, en una cumbre de las Américas, derrotamos el ALCA, área de libre comercio de las Américas, imagínense, semejantes políticas, cuando fracasa el consenso de Basito, impulsa esta nueva política. Yo decía que esta área de libre comercio de las Américas, ALCA, debería llamarse ALGA, era área de libre ganancia en las Américas, por parte de las transnacionales norteamericanas, pero nuestros expresidentes derrotaron, dos con vida, dos sin vida, lamento mucho, pero nos dejaron una huella para seguir rebelándonos y liberándonos frente a la dominación imperial, y que el imperio no perdona, ni a Venezuela, ni a Argentina, seguramente muchos países estamos en la lista de ser agredidos, y solo quiero decirles, de estas agresiones de carácter económico, político, agresiones, usando inclusive a ser fiscales muertos, los pueblos van a defender, los pueblos son tan sabios de nuestros procesos de liberación e integración, tenemos tantos organismos de integración, CELAC, UNASUR, este proceso de integración no acepta Estados Unidos, ya no pueden hacer golpes de Estado, no pueden dominarnos militarmente, entonces busca otras formas de golpes, de escaramiento, de amedrentamiento, especialmente a los pacientes antiempelaristas, toda nuestra solidaridad con la compañía Cristina, su gobierno, su pueblo, y decir a los hermanos argentinos, no nos hagamos confundir con la derecha nacional e internacional, especialmente como desde allí, desde el norte, van provocando, van agrediendo a los presidentes, estamos aquí juntos, para que juntos seguir luchando y seguir derrotando como hicimos hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!